Llegamos al momento de las breves y buñolas. No me atosigan al artista, por favor. Yulay, tácate, mi amor, que a René no le gusta ver eso. Resulta, mi amor, que la guaguita anunciadora todavía sigue dando carpeta. Todavía anda haciendo en vivo, acabando a Yailene, la más vira. Él fue el que grabó el anuncio de que la pastilla de Chiquitolina. Atención usted, señora, y a usted también, caballero. La pastilla, Chiquitolina, que sirve para la raquilla. La dilla, raquilla. Ah, perdón. La dilla también. Esa pastilla sirve para todos. Sí, para todos. Así que tírame, mi amor, lo que dice la guaguita anunciadora de Yailene. La más vira. Profundo a una mujer que no es de Cuba. Y ella no entiende el dolor de nosotros como exilio cubano completo que somos. Entonces me indigna que desde aquí, desde el sur de la Florida, hayan exiliados cubanos que no entienden el dolor que hemos pasado muchos cubanos en el mundo. Muchas familias fallecidas. Personas que no han podido ver la libertad como una Celia Cruz. Que nunca pudo pisar ni despedir a su madre dignamente. Esta pajarita es como exagerada, ¿verdad? Porque, Dios mío, o sea, Yailene está llevando entretención, como dice don Francisco, al pueblo cubano. Entonces, ¿por qué se están quejando? Ay, no entiendo, pero es que esta pajarita no se jarta de opinar, de hablar. Es que la mayoría de personas se molestan ni que por la presentación, ni que por el régimen cubano. Ustedes lo que tienen que mirarlo desde el punto de vista de que, independientemente de todo, están llevándole alegría a personas que no pueden salir de Cuba, que no han tenido la libertad de salir como los cubanos que están en Miami. ¿Y tú sabes que ellos quieren salir? Bueno, porque la mayoría de ellos están ahí, mi amor, ¿por qué quieren? No, Pito. No, Pito. Es un país muy difícil, yo paro viendo documentales. Y también hay que hacer algo claro, o sea, aunque Cuba esté en la rebelión y quieran progresar y todo esto, eso también incentiva el turismo, que al final ayuda con la economía del país. O sea, que tampoco está mal como que artistas de esa talla vayan a tocar allá. Lo que yo sí veo muy mal es que mi queridísimo Bello, con esos ojos azules que me encanta, Li David, junto con Codo Cenizo y también en colaboración con mi amigo y mi hermano, Moisés Arcel, les hayan dado como cabida a este pájaro loco de traerlo para la República Dominicana, hacer un media tours, a darle más vida en nuestros medios de comunicación. Acabar a mi amiga, porque si ustedes no hubiesen hecho eso, tal vez ya nadie se acordaría de ese pájaro loco. Eso es culpa tú. Pero mi nariz, Pito. Esa nariz ya está. Ya, tengo que responderle a Juli. Mi amor, es verdad. Usted, Santiago Matías, y la Moisés Arcel, fueron que trajeron esa pájara. Espera, ya va, ya va. Le pagaron pasaje comida. Santiago y Moisés. Y a usted el caro también. El día que la pájara vino, fue Enrique que la invitó, no fui yo. Ese día fue el día de la desgracia aquí. Y yo lo vine, y yo lo vine en sorgerida contigo. Mi amor, mira, con una sola golondrina, no sé, ese verano, y ese pájaro estuvo aquí mucho tiempo. ¿Tú te juras le pasaste su chequecito también? El que desactivó ese Pokémon, ¿tú sabes quién fue? Jailín, la más viral, que fue la que lo contrató. Y ustedes siguieron con la checha buscando números con él. Porque ella lo desactivó, pero ustedes luego se desactivó. Juli tiene razón. Lo guardaron. Y ustedes lo revivieron. Mira, ya te entiendo. Le pagaron hotel y de todos, mi amor, carísimo. Ya yo entiendo por qué que Karobrito la odia. Porque ella habla mucho. Y tiene sus amigas Yulayzona y Yulaycita también. Pero Yulay, a ti te odia todo el mundo, ¿y qué? Seguimos con las largas y con Lula. Señores, una que anda dando pelo, y más pelo, y sin intenciones. Es la perversa. ¿Sin qué? Sin intenciones de conectar. ¿Qué son intenciones? Mi amor, los que se conectan ahí en el toma corriente. Te vas a tragar. Mi amor, y ella no te ha tragado con esas dos melones. Ay, mi amor. Mira, ha salido a Vicky. Si es que yo le traigo con un melón hotel. La perversa es famosa por tantas cosas, pero su fama mayor es su brutalidad. Ay, sí, sobre todo. Pero a ella la vimos enseñando, mostrando ya fuera de relajo, su pelo cortito. Que días atrás la vimos con una peluca, como un cortecito. Claro. Era su pelo, señores. Yo pensé era su pelo. Pero ahora le vimos los tres pelitos y también. ¿Sin qué? Sin intenciones. Míralo. Sin intenciones. No. Bebé. Hay pelo. Hay greñita, por lo menos. Todo no es peluca. Amor. Es lo único que me peina esta greña. Ya tú podés sabiendo. Es lo único caso. No. Las intenciones. Ay, la pobre. Quizá eran las intenciones. Que utilizaba el pájaro para quemarle los moños, amor, eh. Que no la encontraba. ¿Cuánto cuesta estudiar primaria en CENAPEC? Eh, eso es gratis. Ah. No, mi amor. Tú sabes que no, mi amor. Pero también hay virtual. Y que ella aprende contigo. Claro. Ella puede terminar primaria, ¿no? Bueno, también hay cursos en línea, eh. Es donde te puedas aprender. Hay que aprender a usar la computadora primero. Yo siempre he dicho que la perversa se ve mucho mejor con el pelo corto. Siempre he destacado. A mí me gusta la perversa. No. Me gusta como hombre más con el pelo corto. Recuerden ustedes, mi vida, que cuando una mujer utiliza muchas extensiones, cuando no tiene actividades, se quita las extensiones para descansar su cuero cabelludo. No, no, no. No, no. Yo tengo mucho pelo arriba como en el centro. Yo conozco alguna que tiene, mira, hasta aquí ni abajo tiene. ¿Por qué estás hablando de Tamara? No, no, no. Cuero cabelludo. Cuero cabelludo. Tú no le ha llegado cuero cabelludo. ¡Pues seguimos con el revero! ¡Y Puyúaza! ¡Ay, mi madre! Santa Petra la cayó. Cuéntame, René, ya me provoca. Ya, ya, ya. Pues Pony, te cuento que Yailin está en abstinencia. Ajá. Claro, porque tú sabes que TX se da su prenda todo el tiempo y ella dijo, yo voy a ser la conductora designada y no voy a beber una sola gotada. ¿Se fue pa'ublea? Hay un ápice de juicio en Yailin Amabilal, por favor. Aparte que la bebida engorda y ella sabe que después del balón, las cuatro lipos, la dominoplastía, las siete fajas, ya ella no quiere engordar más. O sea, simplificáselo. Yailin le paró la bebida a Tekashi. Así literal. Ella misma paró su bebida. Ella no está tomando nada. Un aplauso. Pero entonces la vimos, cuando la vimos compartiendo con el vestidito rosado, no estaba bebiendo nada. Seguramente era agua que me quemó. O a lo mejor que... Mira, eso es una buena noticia porque artistas que están controlando la plaza internacional, la mayoría no beben porque están enfocados en su carrera. Te hablo de un alfa, el alfa no consume alcohol. ¿No toma? No. Kiko el crazy lo toma ocasionalmente, no cuando está trabajando. Sí, ocasionalmente. Pero con la personalidad de Kiko. Sí, para que lo sepas. No fuma buca. O sea, mientras ellos están trabajando, están enfocados. Kiko no fuma buca. Mientras están trabajando. Y la buca no fuma eso. No. En el caso de Yailin, parece que Yailin se ponía violenta. Y los episodios de golpes con DJ Sammy, con el otro y con el otro eran producto del alcohol. O sea que... Y de Yailin... Y de Yailin, deberían también copiar algunas figuras comunicadoras. ¿Como cuáles, Moe? Todo. Pues el alcohol le hace daño, señores. Como la perversa. Como Lu García. Como Lu García. ¿Está bebiendo en Miami? ¿Está manipulando? ¿Trucha? No. ¿Está entregando reconocimiento por bebedora? Sandra, ¿y tú tienes video? Lo tengo y tengo pruebas, como dice Navila. ¿Y Navila? ¿Está viva? ¿Tú sí? Dime un segundito. Lo que pasa es... Quiero dar las gracias a este hombre que estaban ahí. Hicieron un buen trabajo, ¿sabes? Para ayudar al poblador. Me pasó gracias a Dios. Gracias a Dios que nos bendició la tarima. Y vamos a gritar. ¿Viste como le hizo el foo a los amigotes y se fue caminando? Eso no era que no quería beber. Es que le cae mala compañía para beber. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que le van a dar consejo a Jailín? En trencito. ¡Ay, muere! Señores, vamos a hacer una pregunta indiscreta o no? Lo dejamos para el live que vamos a hacer en TikTok. ¡Seguimos con las breves! ¡Y muy buenas! Señores, y una que se hartó así como estaba yo harta de la Jane Quesada. ¡Qué bueno que se fue para Nueva York! Fue la esposa de Ozuna y le respondió a todo el que está criticando a su marido, a su macho. Calumniando cosas que no son ciertas acerca de esa actriz porno que dijo que se iba a casar con el negrito de Oscar. Mira, creo que ya que están dando un mensaje a nosotros. ¡El circo! ¡Los pájaros del circo! ¡No! La esposa de Ozuna nunca va a mencionar la máxima, va a mencionar el circo. Así que velo pensando. ¿Qué es lo que te pasa a tú con la máxima? Usted se calla. No, y recuerda, mi amor, que la rata cuando se va a unir al barco se sarta. No le digas así, mi amor. Ustedes dos son dos ratas. ¡No! Yo estoy aquí primero que la máxima. ¡Quito! Y Yulay vino sola porque nadie le invitó. ¡Los pájaros del rata! El circo sigue mientras haya quien le aplauda a los payasos. Ajá. ¡Ay! Viene, viene, focas. ¿Cómo? No le bajen. ¿Zingan? ¡No! ¡No, no! Sigan aplaudiendo. Sigan aplaudiendo. Para que los medios que envió a ser el que está atrás de todo esto. Ajá. El que está atrás de todo esto, imagino que es un enemigo de Ozuna. Sí, mora, hay que ver. El mordío y envidioso es cosa mala. Sigue leyendo la Biblia para que sepas lo que le pasa a los que obran mal. ¡Wow! Miren señores, particularmente a mí me sorprende porque es la primera vez que la esposa de Ozuna, a pesar de tantos comentarios, tantos rumores, mi amor, da la cara y le responde a quien sea. Porque ese mensaje muy claro lo dice. Sigue mandando. Hay una persona, mi amor, que está tratando de joderle la carrera a Ozuna. Bueno, yo creo que es la mamá del muchacho que se murió porque ella le ha hecho una campaña muy fuerte a Ozuna después de que no se ha esclarecido quién mató a su hijo. Y me parece algo extraño que ella se ofenda porque digan que estuvo con una mujer, pero nunca ha dicho nada en relación a lo que pasó con este muchacho y los videos porno que Ozuna tiene con otros hombres. Bueno, lo que pasa es que en el video anterior ella no estaba en una relación con Ozuna, ya este caso sí toca su integridad familiar como tal. O sea, ella tiene todo el derecho a dar la cara y tratar de parar todos esos ataques a su persona y su familia. O sea, no es el diablo, ¿verdad? No, no, no. Se acuesta con hombres que parecen travestis, hace videos porno, se acuesta con mujeres de otros países que viven en República Dominicana, se acuesta entonces con actrices porno españolas también. Mira, pero hay que decir una cosa que ya en el caso, en relación a lo que dice Lirio, por lo menos, un ejemplo, aquí hay una mujer que da la cara, que es la actriz porno. Esa. Esa. En el caso del chico que se... Kevin Fresh. Kevin Fresh, mi amor, él nunca salió. Nunca nada. Porque lo mataron. Bueno, mi amor, pero vuelvo y te digo, como no había quizá una cara, por eso ella no defendió a su marido de ser bucaro. Porque permiso, la actriz porno dice que ella tiene conversaciones, videos y todo, que sí autentifica que ella tuvo una relación con Osuna por un largo tiempo. Ay, pobrecita, le rompieron el corazón. Está dando a notar que... No, mi amor, Osuna le rompió otra cosa, mi amor. Pero a ella, a ella, bueno, que me imagino que perdió la vergüenza hace mucho, pero debería también cohibirse un poquito cuando salió a dar estas declaraciones. Porque sabía, todos sabemos, que el negrito de ojos claros tiene su esposa. Entonces, tú, mi amor, lo primero que hiciste mal fue meterte con un hombre que tiene su mujer, su esposa y creerle todos los cuentos que te hizo de más. ¿Quién no estaría con Osuna? Claro. Y además... No, mi amor, a mí me encantaría estar con Osuna. Yo desde que ve ese video me encantó. Si tú eres actriz porno y te dedicaba a vender tu cuerpo, vendele el cuerpo a Osuna y sacale dinero. Y ya, pero lo que pasa es que hay el amor. Hay personas que viven en un mundo de China con leche, que saben que el marido tiene su esposa, mi amor. Tienen su esposa y duran años creyendo que él la va a dejar como una ilusa totalmente. La actriz porno vivía en un mundo no de China, de leche. Y al final... Y al final terminan llorando como la materialista. ¡Bien! ¡Seguimos con los breves! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué? Los dueños del circo no se le pueden beber un vaso de agua a Jen Quesada. ¿Cuánto? Porque Jen Quesada quiere envenenar a todo el que le critica a su Photoshop. ¡Ay! ¡Papá, mi amor, te envenena el mundo! No, Jen es de la mía. Y es que Jen Quesada, luego de publicar un video de un aceite en sus redes sociales, le responde a un fan que le criticó el uso de Photoshop en su video. Paola, ¿tú quieres la experta en Photoshop? ¿Cómo se le hace Photoshop a los videos? Mira, mi amor, realmente yo nada más sé usar el filtro de Instagram, pero hay videos que tú puedes limpiarlo. Pregúntale a Sandra que se pone de mentira. Se llama la aplicación, porque hay que ser sincero. Hay aplicaciones de Photoshop en videos. Claro, para videos sí. Se llama Kuka. Entonces esas aplicaciones te limpian. Ay, me gusta la Kuka. No, no, no. No, mi amor, a ti no te gusta esto. No, no, no. A ti no te gusta esto. Mi amor, ella al seguidor. Ah, ponme un mensaje del seguidor. Tú lo tienes, Lirio. El seguidor le dice, pero ¿y ese Photoshopo? Ay, Dios. ¡Fotoshop! Me parece una caricatura. ¿Dónde está esa belleza natural de esa mujer que es tanto oculta aún teniendo, pero prefiere vender otra imagen? Y Jen Quesada le responde. Mira tú, mardita. No. Te rompo la cabeza, tronco. Tronco y extremidades. Bueno, lo que pasa... Pero no fue un mensaje feo que él le puso... Fue con decencia y mira lo que le responde ella. Exactamente, porque Jen Quesada, yo que la conozco personalmente, me parece muy bonita, pero ella no es fea. Ella no es fea, de verdad. Ella no quiere saber de mí, pero ella no, mira, ella no es fea. Ella no es fea, pero tampoco es como se ve en las redes, ¿verdad? Exactamente, no es como se ve en las redes, pero tiene poca seguridad. Y ustedes... No, déjame decir. De tanto atacarle a los dueños del circo, a mí sáquenme de este comentario. ¡Oye! No, mi amor. Por eso, Jen Quesada, que es uno de los talentos más completos que teníamos en la televisión. ¡Ay, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la! Y se fue de los medios porque no le hacían Photoshop. Si Jen Quesada estuviese aquí, estuviese picando más que allá, y pasando menos trabajo con el maridito. Señores, lo que pasa es que todo es costumbre. Ya Jen Quesada se acostumbró a hacerle su Photoshop. Ella se ve muy linda. Y ella dijo una vez que ella la entra en tres aplicaciones. ¿Cómo? Primero una, luego otra. Y sale así como una porcelana. Oye, lo que dice Yulai, el mensaje estaba bonito y no merece este insulto de Jen. ¿De qué maldito photoshop tú hablas? Los videos se editan. Claro que sí. M, M, M. ¿Y eso qué es, Mores? ¡Mamá! Mira lo que pasa, la gente entiende que por la palabra photoshop solamente se implementan fotos. A los videos se le hacen colorizaciones, se le ponen filtro para tapar la pigmentación de la piel, entre otras cosas. Eso es lo que se ve hacer. No, tú te pasas, tú eres el diablo, tú eres una descarada. ¿Aquí ella no necesita eso? ¿Ella es bella? Ella es muy bella. En la foto, Sandra pesa 115 libras. ¡Ay! ¿Qué tú estás tratando de decir? En la foto de nosotros, 115 libras. ¡Oh! ¡Pero qué fresco está Lirio! Eso fue porque un día le hice un malo un photoshop y la odia. ¡No! Oye, parecía que tenía polio tenía yo. Lirio es un fuerte que me dice a mí, muéstramela. ¡Ay, esa no me gusta editar otra! Sí, porque me puso con polio. Bueno, a mí no me importa, yo me meto en el face app de Hollywood. Toda esa vaina me lo pongo yo así. ¿Y se me importa los comerciales? ¡El polvo! ¡Eso es lo que tú tienes los otros!